El Corridón de los Vélez Ok, ahí está el primo y vámonos El Trinidad de los Vélez Y el Corridón de los Vélez ¿Qué pasa si el otro día está el primero? No, 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 no Como a los tres de la vez Murió la mano, pero en el alma no se lo va Y te arreglaré, te arreglaré Y te arreglaré, te arreglaré Y te arreglaré, te arreglaré Que viene a mí, que venía Colón y el mero palacio Conmigo, que venía Y si lo pego, y si lo pego Y si lo pego, y si lo pego Conmigo, que venía En la falla, y si lo pego Y si lo pego, y si lo pego Y si lo pego, y si lo pego Amo amigo y yo Amo amigo!